Por favor lea a qué se refiere el principio de segmentación. El principio plantea que la mejor forma de aprender una lección es cuando ésta está organizada por segmentos. En la imagen de ejemplo podemos ver un curso cuya estructura está debidamente segmentada. No se presenta un texto completo al estudiante que también podría hacerse un documento PDF por ejemplo, sino que se presenta por partes para facilitar su comprensión. Vemos que está compuesto por ejemplo de un antes de empezar, unos contenidos, unos ejercicios, autoevaluación. A la izquierda está el respectivo menú e incluso internamente está debidamente segmentada. Ese es entonces el principio de segmentación. Gracias. 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 Gracias.